Música Nuevamente los ladrones saquearon las instalaciones de la institución educativa Jorge Isaacs, sede Buenos Aires. En esta oportunidad, cuantiosas pérdidas nos reportan alrededor de 25 millones de pesos. El coordinador de la escuela Isaacs Rodríguez, sede Buenos Aires, denuncia que la falta de seguridad en su institución ha permitido que malhechores realicen daños cuantiosos en el establecimiento educativo. El funcionario señaló que ya notificó a la Secretaría de Educación sobre la situación de los hechos ocasionados en la institución. Todos los salones que forman parte de nuestra seducativa fueron violados, totalmente violados. Los materiales didácticos los conseguimos desde el puente hasta la escuela, totalmente destruidos. Nosotros, cuando tan pronto llegamos acá a la escuela, yo le informé al rector de la institución, fuimos y hablamos con el secretario de Educación del municipio, el doctor Harold, para que él mandara una comisión y verificara los hechos de nuestra sede educativa. Es la fecha de hoy que no ha hecho presencia la Secretaría de Educación Municipal. La intención de las personas que hicieron estos desastres, al parecer, era acabar con todo en el establecimiento educativo, especialmente con los módulos y los juegos didácticos, ya que no dejaron nada bueno. Y hasta las sillas las dañaron. El señor Alejo Mercado señaló que los daños ocasionados superan los 25 millones de pesos. Comentó que hasta que no se presente una comisión de la Secretaría de Educación Municipal en la institución, no inician con las labores académicas. Los daños que a la fecha nosotros podemos por encimita, no cuestan menos de 25 millones de pesos, lo que hay que hacer nuevamente en la sede educativa. Entonces, imagínense, de nada sirve. Por ejemplo, nosotros le hemos planteado a la Secretaría de Educación Municipal, del celador, si salimos a vacaciones, en el periodo de vacaciones, hombre, manden un celador, denle una ordencita de trabajo al celador, a dos celadores, para que ellos cuiden tan siquiera esos dos meses. ¿Cuánto se gastarían en dos meses? No se gasta más de dos millones de pesos. Sin embargo, ahora la administración municipal tiene que gastar 25 o 30 millones de pesos para arreglar todo lo que los vándalos dañaron en nuestra sede educativa. Entonces, nosotros lo que exigimos a los docentes, que hasta tanto no venga la Secretaría de Educación Municipal, se presente, verifique los hechos, no vamos a iniciar las labores educativas en nuestra sede de Buenos Aires, porque ya estamos cansados totalmente del gran vandalismo y no hemos tenido eco por parte de la administración municipal del municipio de Quibdó. Nosotros también exigimos que la comunidad en realidad haga acompañamiento, porque es que nosotros solo no podemos. La mayoría de los docentes no vivimos acá en el sector, ¿sí? Entonces, la comunidad también tiene que ponerse las pilas y cuidar lo poquito que tienen, porque la escuela es de la comunidad, la escuela es de la comunidad, la escuela no es de los maestros. Nosotros mañana nos vamos y todo queda aquí en la escuela. La policía viene acá de vez en cuando, pero se queda en la parte de arriba, ¿sí? Allá donde hay un negocio, no bajan hasta acá. No se va a decir que vivan ellos acá, pero ven cuando tienen que pasar también acá. Mira, hombre, un ratico, cinco minutos, a ver qué pasa. Pero ellos se quedan en la parte de arriba, acá la escuela no bajan, acá la escuela no bajan. El profesor hizo un llamado a la comunidad y a la policía para que presten mayor seguridad a la institución. CNC Noticias Estos fueron otros hechos de su interés aquí en CNC Noticias. La preocupación es evidente en los habitantes del barrio Tomás Pérez por los hechos de violencia que se vienen presentando los últimos días en este sector de la ciudad de Quibdó y que vienen generando pánico en sus habitantes. Desafortunadamente, en el barrio Tomás Pérez teníamos la dicha de gozar de un poco más de tranquilidad, pero últimamente hemos visto el orden público bastante... O sea, se ha disparado mucho la delincuencia acá en el barrio porque acá en el barrio no era costumbre de atracar a Sol Caliente y a mano armada a las personas y ya se han presentado varios casos de atracar a las personas a Sol Caliente y eso nos tiene muy preocupados porque creemos que y sabemos que las autoridades pues no son suficientes para cubrir acá habitantes pero sí es bueno que al menos la patrulla hiciera una ronda más frecuente durante el día y por qué no también en la noche al barrio Tomás Pérez. El presidente del barrio, Guido Inestrosa, dejó ver la participación que tienen algunas personas que presten sus motos y sean utilizadas para realizar actos delictivos. Eso sea, es cuestión de que de pronto ahí nos pueda ayudar un poquito el tránsito porque si a mí me cogen en flagrancia haciendo un acto delictivo como el atraco o el robo a alguna persona en un vehículo que no sea mío, inmediatamente el tránsito puede identificar la moto a quien corresponde y esa persona tiene que saber a quién se la prestó y por qué se la prestó y de una u otra manera pues también le cae un grado de responsabilidad tanto al que comete el hecho como al que presta la moto porque yo presto un vehículo de mi propiedad tengo que saber a qué persona se lo voy a prestar, no puedo prestarle un vehículo de mi propiedad a una persona que de pronto yo no tenga conocimiento de su conducta o que yo de pronto sepa que su conducta es de dudosa credibilidad. El líder comunitario comentó que se ha acabado la tranquilidad en el barrio Tomás Pérez porque ya no se puede transitar normalmente por la vía principal de este sector porque conductores de motos y vehículos pasan a alta velocidad. Ha habido muchos accidentes de tránsito, ya la tranquilidad de transitar los niños de transitar los mismos adultos se ha acabado porque esta vía como ya está pavimentada la tienen como que fuera una autopista y entonces queremos que la administración municipal si no contrató la parte de los reductores de velocidad pues lo haga ahorita el señor Isaías alcalde o si no tampoco pueden pues nos digan nosotros como unidad buscamos y nos unimos a ver qué hacemos para poder hacer los reductores de velocidad. El líder expresó que es un compromiso seguir trabajando para garantizar la tranquilidad en su comunidad. Para CNC Noticias informó José Kleiner Palacios. Tropas del Batallón de Infantería Número 12 Brigadier General Manosalba Flores adscritos a la Fuerza de Tarea Conjunta Titán en coordinación con la Policía Nacional y en desarrollo de operaciones militares de control territorial sobre el sector Puerto Arenero, municipio de Río Quito capturó en flagrancia a cinco personas tres brasileros y dos colombianos quienes se dedicaban a la explotación de minería ilegal generando contaminación ambiental y sedimentación en el recurso hídrico. El decomiso de una draga esta draga con una infraestructura bastante importante tenía la capacidad de producir cuantificamos de unos 5 mil gramos de oro que al precio del gramo hoy día está por el orden de 500 millones es de anotar pues que lo importante no es haber decomisado o incautado este elemento y las capturas lo importante es la prevención que se hace para evitar la contaminación del medio ambiente teniendo en cuenta que todos estos desechos tóxicos que se emplean en el proceso de la minería van a ser arrojados a las causas de los ríos contaminando vegetación, peces, en fin y obviamente esto pues va como destino final a los platos de los chocuanos que son los que finalmente se se intoxican con todo este tipo de de este tipo de de químicos Las personas en mención fueron puestas a disposición de la URI de Quibdó por los delitos de daño a los recursos naturales explotación ilícita de yacimiento minero daño al medio ambiente violación de fronteras para la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales Estamos tratando de ser lo mayor selectivos incidiendo operacionalmente en todos esos sitios en donde detectamos extranjeros que están explotando ilícitamente los recursos de esto pues es bien sabido que el gobierno central pues debe tomar algunas acciones importantes para la prevención y el control pero tenemos instrucciones muy precisas de afectar las finanzas de los diferentes sistemas de amenaza terrorista como el EN, FARC, bandas criminales que son las que finalmente se nutren de estos recursos que produce la minería Bueno no tenemos en el departamento una autoridad migratoria que nos permita conocer o saber a ciencia cierta qué cantidad de población se está asentando en los diferentes municipios sin embargo en las últimas dos operaciones tres operaciones que hemos realizado que se ha logrado capturar personas de nacionalidad brasileña pues esto nos indica que hay un número importante asentado en los diferentes municipios En el procedimiento también se incautó una planta eléctrica y otros equipos que eran utilizados para la actividad ilegal que le dejaban dividendos mensuales de hasta 350 millones de pesos Gracias a ustedes por visitar nuestras redes sociales recuerde que su opinión es importante para nosotros Pausa y ya regresamos